De Porcali, oye, eso es para ti Señores, vengo a decirles, vengo a decirles señores Comenzando el siglo XX nació el equipo de mis amores Te dicen azucarero, verde y blanco es su color De la tierra, de la caña, con mucho orgullo y mucho honor Es el mejor de Colombia, yo lo digo sin temor Porque el Deportivo Cali siempre quiere ser campeón Porque el Deportivo Cali siempre quiere ser campeón Vencemos que el Deportivo Cali merece que lo apoyemos Y el Coloso en palma seca Siempre, siempre lo llenemos Esas estrellas de oro que le ha dado a su afición Son ganadas con decoro y mucha dedicación El Monumental del Cali como gran institución Patrimonio es de su hinchada que lo llena con fervor Tiene un magnífico estadio, con Humberto Arias lo hizo Y aunque muchos se opusieron A nadie pidió permiso Una sede tiene enfrente, como ustedes pueden ver La otra en la zona urbana, llamada les por ayer Yo soy del verde de nacimiento, una pasión es un sentimiento Lo que yo quiero 100%, cuando ganamos que bien me siento Oiga mi pana que es lo que hay, pa' defender lo nuestro no hay que pelear Así no matemos nada cambiará, siempre uno perderá y el otro ganará Verde, quisiera tener sangre Verde, que lo sea no fuera Verde, anda con mi bandera Verde, que la gente comprenda que lo que es fútbol que no es la guerra Que llegó la era de la gozadera Que somos linchadas, fuertes y guerreras Que apoye al equipo al dentro y afuera En el majestuoso estadio Sí señor Que el Cali debe vencer Cómo no Porque su fanaticada Mírame Lo disfruta con placer Así es Es el templo de los verdes Donde siempre hay que ganar A los que vengan de afuera Y a nuestro eterno rival